Pues tuve que anunciar que Yopal se avecina en un equipo con el gobierno departamental tres eventos a partir de septiembre, casi todo el mes, complementando con octubre. Es el encuentro de los juegos de los servidores públicos que hoy están registrados unos 5 mil participantes de todo el país, en Palma con la Feria Ganadera y obviamente un congreso de diles donde estamos haciendo equipo con el gobierno departamental. Y uno de los requisitos que nos piden precisamente para este tipo de eventos en plan de contingencia es el tipo de servicio en salud en urgencias, toda la logística para dar garantías de preservar la salud, la vida de todos los que nos visitan y de todas las personas que participan. Segundo, indudablemente la invitación muy respetuosa a todos los ciudadanos, los medios también que nos den una manito en divulgar este tipo de actividades, pero invitar a la ciudadanía a tener un buen comportamiento, calor humano, buena atención en todos los niveles, a nivel de hoteles, de taxis, de servicios, de salud, de todos los servicios que demanden estos visitantes se deben hacer con humanidad, con cariño, con buena atención y con una respuesta. También me referí que obviamente hay dificultades como todas las partes del país, pero que ese no es obstáculo. La ciudad de Medellín, que pasó por momentos muy difíciles, pero sus dirigentes, sus gremios, los empresarios se propusieron posesionar a Medellín a nivel mundial y venderlo turísticamente. Hoy es una patente que tiene el logro Medellín, el cual nosotros no nos podemos quedar atrás y tenemos que seguir a pesar de ser muy jóvenes, una ciudad de 80 años, el departamento también es joven, no podemos, tenemos que aprender de esos ejemplos. Cada día hay que mejorar y hay que posesionar lo positivo para salir adelante. Hoy Medellín superó dificultades como las que pasó, donde no hubo sino la muerte, dificultades. Hoy venden la comuna 13 como turismo. Nosotros no hemos llegado a pisar ese fondo, ni nunca llegaremos. Tenemos dificultades de inseguridad, pero las vamos a mejorar todos haciendo equipo, posesionando a Yopal, vendiéndolo. Y viene el tema de Anato, que fue una batalla que se la ganamos a Medellín, precisamente a Cartagena y Bogotá, y el próximo Anato finalizando noviembre será en la ciudad de Yopal. En ese orden de ideas ratifico la gratitud a los medios. Saludo a los ciudadanos que seguimos respondiendo en política de salud. Y obviamente mi gratitud enorme, insisto, al señor gobernador, a Capre Soca y a la secretaria de Salud. Y felicitaciones al doctor Edwin y al equipo de la ESE por estos resultados.